Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Mortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos dos noticias muy importantes que compartir con todos ustedes. Presta mucha atención, el programador del emulador Limonada está a punto de tomar una decisión importante, especialmente para los fans de la emulación de Nintendo 3DS en Android. Así que presta mucha atención. Aparte de ello señores que tenemos una noticia interesante acerca de este mismo emulador para la plataforma de celulares. Así que te recomiendo que estés muy atento. Y para terminar tenemos una bomba. Sí, el programador del emulador Sudachi acaba de lanzar una nueva versión de este sistema o programa y estoy seguro que te sorprenderá. Te voy a contar toda la información acerca de este tema. Así que muy atento. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales. Yo de antemano te lo agradezco, me presento. Yo soy Carlos Castillo Madraculor y esto es Inmortal Games. A partir de este momento amigo mío presta mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Bueno chicos, ¿qué ocurre con el emulador Limonada? Lo que pasa es que el programador 64GTV está empezando a tomar decisiones importantes con el sistema, ya que quiere incorporar cambios en el emulador. Y hace poco ha presentado una encuesta y es muy importante porque yo sé que aquí hay muchos usuarios que usan esa opción constantemente en el emulador. Pero está ocasionando problemas y por ese motivo el programador ha hecho una encuesta preguntando lo siguiente. Los guardados de estado son y siempre fueron una molestia para los usuarios y los programadores. Por lo que estamos pensando en los guardados de estado nucleares debido a que tienen errores y son molestos para que yo pueda programar este sistema. La pregunta es, ¿están de acuerdo con esta decisión? El programador dejó dos opciones. El uno es sí y el dos es no. Así que amigo mío, si quieres votar puedes ir en este momento y dar tu decisión. Así que colega, ya lo sabes. Dependiendo de la comunidad, el programador por supuesto va a tomar una decisión. Continuamos. Continuando con más noticias chicos, ha ocurrido algo interesante. Escucha muy bien. El programador del emulador limonada nos presenta una imagen. Fíjate muy bien. Sí, como puedes observar ahí tenemos la imagen del emulador limonada para Android. Pero ha incorporado una nueva opción. Si no te has dado cuenta. Posiblemente, ok. Para ti pase desapercibido. Pero fíjate muy bien. Si te fijas, en la parte del medio hay un botón. El cual presenta dos pantallas intersectadas entre sí. A esta opción se le denomina intercambio de pantallas o alternar pantallas. Y esta opción ha sido solicitado por muchos usuarios. El motivo. Ya que algunos usuarios, para poder hacer el intercambio. Tienen que entrar a opciones. Buscar las opciones de pantalla. Y activar recién ahí el intercambio de pantallas. Lo que ha hecho el programador es incorporarlo directamente en la pantalla táctil. De esta manera, ahora vas a poder hacer tu intercambio de pantallas en tiempo real. Como presionar cualquier botón. Star, select, arriba, abajo, izquierda, derecha, análogo, etc. Entonces, esta sería una novedad con el emulador. Hay que tener en cuenta que el emulador Citra nunca tuvo esta opción incorporada. Me parece, ok. Algo muy interesante e innovador a la vez. Como puedes ver, ok. Están empezando a dar pequeños pasos. Para mejorar este sistema de una manera correcta y de una manera adecuada. Chicos, apúrense. Que las votaciones todavía siguen activas. Puedes ir a votar, ok, con el tema del Sabestake. Solamente te lo recuerdo por última vez. En fin. Hasta aquí todas las noticias del emulador Limonada. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok, señores. Ahora vamos a hablar del famoso emulador Sudachi. Ha ocurrido algo increíble. Presta muchísima atención, colega. Lo que pasa es que el programador del emulador Sudachi acaba de lanzar una nueva actualización. El cual nos presenta su nueva versión. Denominada 0E54FCF. El cual nos presenta unas imágenes. Sí, por fin el emulador Sudachi tiene incorporado en el emulador el famoso Home Menu. Aparte también que incorporaron la famosa configuración de sistema. Vas a poder ahora entrar, configurar tus datos, el lenguaje del sistema, la región, los Amiibos y mucho más. Pero vamos a ver algunos datos interesantes. Presta atención, ya que esto es muy importante. Si nos fijamos, ok, en la pestaña de cambios. Nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Dice lo siguiente. Se agregó el Kune Launcher con compatibilidad preliminar. Escuche muy bien. Con compatibilidad con el firmware 18.0.0. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico rápidamente. Que el famoso firmware debería funcionar con esta actualización. Así que ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Ya que posiblemente si intentas ejecutar el famoso Home Menu con un firmware diferente. O anterior a la que acabo de mencionar. La 18.0. Posiblemente no funcione de manera correcta, de manera adecuada. Por eso es que quería mostrarte, ok. Esta información es muy importante. Así que amigos míos. A partir de ahora. Todos los usuarios del emulador Sudachi. Si van a querer usar el famoso Home Menu. Van a tener que actualizar el firmware a la última actualización. Si estás interesado colega. Quiero decirte que esta nueva adquisición. Podríamos llamarlo así. Solamente está por ahora para la versión de computadora. Que quede bien claro. Las versiones de Android aún no tienen incorporado el famoso Home Menu. Ni tampoco la configuración de sistema. Habrá que esperar que en el transcurso de estos días. El programador vuelva a actualizar. E incorpore estas innovaciones o novedades a la versión de Android. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. Espero que este video te haya gustado. En fin. Yo soy Carlos Cosimo Madraculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Transcripción. 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 Transcripción.